México, la actividad económica en cualquier país es uno de los objetivos principales en los gobiernos, quienes basan su importancia en las características de sus recursos y su disponibilidad, específicamente en el ambiente geológico de su territorio. También puedes leer, AML ofrecería flexibilizar postura de México en TLC por ello, el Servicio Geológico Mexicano, SGM, incorpora el área de economía minera para proveer información y conocimiento económico financiero con temas de alta relevancia para la industria minera. Con el fin de suministrar los factores económicos que inciden directamente en la planeación minera, y visualizarse como un proceso en el cual los minerales se convierten tanto en recursos como en productos negociables o comerciales. También puedes leer, Pemex agrava su dependencia de combustibles del extranjero de acuerdo con un boletín dado a conocer en la página de la Presidencia de la República, se informó que el Sistema Integral sobre Economía Minera, SINEM, que se desprende del área de economía minera, permite conocer los aspectos más importantes de la minería y sus variaciones en el mercado diario, así como los aspectos relacionados con este sector de manera fácil y oportuna como, precios de los metales y minerales energéticos, indicadores del mercado de minerales, producción minera de México, minería de México y mundial, tipos de cambio de las principales monedas, análisis de elementos de la tabla periódica, puedes consultarlo en los siguientes apartados indicador de mercado, análisis de elementos, tabla periódica, precio internacional de los metales, producción minera, minería en México, empresas mineras, consulta de proyectos mineros, proyectos por localización, minería mundial, tipos de cambio, y energéticos. Consulta más información aquí, en esta nota, México Economía Servicio Geológico Mexicano Sistema Integral sobre Economía Minera.